¡Levantate! 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 ¡Rompió otra bolera! Esta es la calma antes de la tormenta. Llegó la tormenta. Enduro. Bici descenso. 32T. Piñón 11. ¡42! Y esta subida es terrible. Manubrio al pecho. O pecho al manubrio. Estuve en esta misma situación. Hace dos días. Adentro de esa mochila ya no hay tantas cosas como antes de ayer. Pero está metido el drone. El gimbal con la cámara. Hicimos unas tomas bacanes. Que quedaron preciosas. Pero... He descubierto todas las maneras posibles de borrar material que existen. Voy en la segunda. La primera fue... ¿Qué pasó la primera? No pasé los archivos. O no comprobé que estuvieran pasados. Y formaté la tarjeta. Lo que me pasó ahora fue mucho más rebuscado. Pasé las tomas al computador. Eran tres tarjetas. Eran las tomas del gimbal. Las tomas del drone. Y las tomas de la session. La que está grabando ahora. Las pasé. Formateé las tarjetas. Me puse a editar el video de los tokens. Que probablemente ya lo vieron hace poco. Y algo pasó con ese video que se fue a negro. Lo único que quedó fue el audio. Así que dije... Una vez. Dos veces. Tres veces. Recuperé finalmente el material. Y cuando me doy vuelta. Veo la carpeta drone. Me meto. Y no estaba ni uno de los tres materiales. De las tres cámaras. Y casi me pongo a llorar. Pero en fin. Eso ya fue. Ya pasó. Ahora estamos de nuevo en las mismas. Y decidí que aparte de probar el drone y el gimbal. Que he estado en eso ya hace días. Vamos a hacer un sick edit con la FUS. La última vez que ocupé esto. Probé el follow me. Probé el active track. Probé... Una cantidad de cosas que quizás no podrían creer. Llegué de vuelta a la casa. Seguí probando. No me convencí con nada. Excepto lo que nadie hace. Este es el gimbal. Y este es mi intento de... Mejorar el audio. Como algunos saben. No sé si les he contado en realidad. Tengo una GoPro 4. Que ocupaba para mis drones. Por lo tanto tiene un lente que está modificado. Este es rectilíneo. Aquí tengo una GoPro 4. Que traté de conseguirme por mucho tiempo. Finalmente la compré. Este gimbal. Que es el Sejun Tech Rider M. Dice funcionar con la GoPro 5 y la GoPro 4. Tengo mucha experiencia con el tema de los drones. Y diseñé, armé y programé mis propios gimbal. Sé que un gimbal no puede funcionar bien. Con dos cámaras que tengan distinto peso. Porque la idea es que esté nivelada. En la posición que uno la ponga. Más o menos. Probé la GoPro 4 con el lente modificado. En este gimbal el audio era perfecto. Y la estabilización era mejor todavía. Así que ahora estoy ocupando este seteo. Y estoy probando distintas maneras de ponerla en el pecho. Para ver cuál es más eficiente. Y cuál se golpea menos. Vamos a hacer una prueba rápida de rigor. Esto yo lo pongo ahí. Oh, quizás puedo hacer camita con esto. Volvamos al drone. Por un extraño motivo. Del cual tengo certeza saber cuál es. Estos drones no los vuelan mucho con wifi. Ayer pasé todo el día configurándolo para que vuele de una manera decente. Si funciona quizás hablemos más de eso en el futuro. Por ahora vamos a arriesgar el drone. Mucho mejor. Modo avión. Nada más. Wifi. Esto va a ser una pésima idea. Estamos listos para volar. El resto no está nada listo. Ya. El plan es bastante ambicioso. Hay aquí el plan. Levántate. Ya. Primero que nada. Vamos al spot que queremos andar. Y perdí toda mi señal. ¿Qué pasó? Esto no es tan basura de manejar como casi todo el mundo piensa. Estoy perdiendo señal de nuevo. Y vamos a tratar de hacer una toma nunca antes vista. Ahí veo mejor. Bon voyage. Oh, tengo toda la antiparra empañada. Pero ya no hay tiempo. Sigue ahí. Good boy. Hay algo que tengo que hacer acá. Sobre el home point. Puse el drone por allá lejos. Bajo. Ya veo porque mucha gente choca ocupando este método. La respuesta del drone de repente es muy errónea. Vengo lentamente. ¿Dónde estás tú? Ahí estoy yo. Como un tarado. Manejando el DRAM. Ya vamos a tratar de saltar harto aquí. Y yo me tengo que salir de tu camino por supuesto. Sí. Bueno chiquillo. Hola cabrón. Hola que tal. Oh, caí terriblemente feo. Esto ya va a ser de lo más ambicioso porque me estoy quedando sin batería. Y le estoy confiando mi drone a este teléfono. Vamos a tratar de hacer una camita. Y ahora, si aterrizamos y vuelve en una sola pieza, estamos más bien que la cresta. Me confundo con estos joystick. Los joystick. Los joystick. Con los no joystick. Low battery warning. Ven a mí. No puedo creer que lo haya logrado. Me cubrió una baja grande. Muy bien Mavic. Venga para acá. Ahí tienes. Lo que viene es un rectón gigante. Así que vamos a seguir con gimbal. Oh, está muy ensuciado el lente. No. Dime que se pasó recién. Muy ensuciado. Acabo de llegar arriba quebradita. El plan es hacer este segmento con el gimbal y llegar a Chillancito. En Chillancito quiero grabar el salto del árbol. Así que vamos a ir pronto para que no se levante el viento. El único miedo que le tengo a esa pista es que con este neumático realmente hay miseria y descontrol. Pero vamos a tratar de no irnos a piso. Me acabo de quedar sin agua. Eso significa que tengo que bajar. Esta bicicleta se enríe a la sola. Ok. Aquí estamos. Unleash the beast. ¿Salir de ahí con wifi? Veamos qué opina Mavic. A ver si está tan emocionado como yo. Ignorar. Estoy en un cerro. No me molesten. No puedo retirar. ¿Por qué? Battery error. ¿Qué tiene mi batería? No le creo nada. ¿Dónde está mi batería? 4, 3, 4, 3, 3, 4, 17. Ya. Eso está... Eso no está tan mal. Pero sí. Estoy con un problema de que tengo la batería desbalanceada. Modo de proceder. Si es que funciona. Lo voy a dejar encendido un rato. A ver si se nivelan. Y después la casa lo voy a hacer un ciclo completo. A ver si la rescato. Descargado. 20. No es nada. Aburrido estoy. Esperando a ver si soluciono el problema. No pierdo nada con esperar. El tema del drone hoy en día está muy de moda. Y asumo que va a salir alguien diciéndome que lo que estoy haciendo es peligroso. De que el drone se va a ir volando. No. Mi realidad es que llevo volando más de 10 años. Partí volando avioncito control remoto o combustible para enseñarle a volar a mi papá. El audio, este viento me lo puede estar haciendo bolsa. Trabajé con drones cuando todavía no existían. Había que comprar los motores, las piezas en su tiempo. Tricóptero con giroscopos. Eso era una locura. Ahora la tecnología ha llegado a esto. Tuve mis propios drones hasta como el año 2006. Por ahí me compré un Inspire One que es un DJI más grande. Que lo volé mucho tiempo. Empecé a salir con él algunas carreras. Me di cuenta que andaba con un vacallo gigante. El Mavic cumplía todas mis expectativas. Y se parecía mucho a mis diseños. Pero con todas las prestaciones de wifi, transmisión en HD. Tocada en la pantalla, se mueve. Una estabilización tremenda y una imagen súper buena. Así que me cambié. Y he estado cerca pero hace... Quizás me arrepienta decir esto. Hace como... El Mavic, el Inspire, lo último mío. Hace como 3 o 4 años no se me cae un drone. Lo cual es bastante. Para que sean drones. Que prácticamente los fabrican para que choquen. Hago lo que hago. Con el mayor cuidado posible. Ayer estuve haciendo todas las pruebas. En un ambiente más o menos cerrado. Para que el drone no salga volando y no haga todas esas locuras. Y siento que estoy hablando demasiado. Y estoy esperando en exceso. ¿Ven que va esto? 4.27. 4.12. No se puede tomar. Esperarme está dando sed. Así que... Voy a probar el gimbal en este segmento. Que le ha problemado muchísimo. Que es todo lo que es... Chillancito. Chillancito es lo máximo. Guardar todo esto y para la casa. La punta del árbol está muy tranquila. Vamos. Me fue. Me deje. Rompí otra polera. Pedrito. ¿Como están chiquillo? Muy bien. Casi me maté. Me deje. Rajé la bolera Oh, viene un camión gigante Que hola Ese camión viene con caballo Caballo Sombrita Eso Oh, está, weón, el cajón del Maipo El weón, enojado Después voy a poner música Porque si no, YouTube me dice Hey, tú Copyright Dejándonos de jugos, el dron funcionó Increíblemente bien La segunda batería, voy a tener que revisarla Voy a tratar de salvarla de alguna manera El estabilizador de cámara Me empecé a fijar en el último momento Que estaba rebotando como loco en mi pecho Así que voy a ver las tomas y voy a ver qué tal Si no, voy a ver la manera de La manera de estabilizar un poco más la montura del chesty Acá están todos los cabros Buenas, chiquillos ¿Tienen parche y todo? Sí Buena Siento el calor en la parte baja de mi cuerpo ¿Por qué no me saques la rollera? Oh, Dios Oh, qué rico Todo esto va a mi A mi cajita Set Bike Hacks Gracias compadre por el tip Si no, esta camioneta sería un asco Pa' pelar el cable A todo esto, set Buen porrazo Recupérate pronto Ya no me acuerdo que les estaba contando Pero esa cámara sigue grabando El gimbal El gimbal iba rebotando como loco Así que voy a ver si funciona Voy a ver si tengo que estabilizar más la montura O si tengo que ocuparla de otra manera Y la idea de hacer todos estos tests Es tratar de ver la mejor manera de ocuparlo Y contarles cuál es Para sacarle el jugo a su estabilizador de cámara Gimbal Mucho auto Una carreta Si te gustó este video Dame un like Si tienes algún amigo al que le pueda interesar Hacer tomas de drones Compártelo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro Sencillo ¡Gracias! ¡Gracias!